¿Has pensado hacer un fondo de ahorro para tu retiro? En nuestro grupo financiero encontrarás 120 años de experiencia colocándonos como el número uno en Europa, ofreciéndote seguridad, rentabilidad y garantía. ¿Sabías que en México 25 de cada 55 personas llegan a la edad de 60 años con esperanza de vida de 75? 5 de cada 100 personas de 60 años tienen una calidad de vida similar a la de su etapa productiva. ¿Crees que tu Afore o pensión es suficiente para tu retiro? Con OptiMax Plus lo puedes lograr. Te ofrecemos aportaciones cómodas de acuerdo a tus objetivos, aportaciones voluntarias, adelantadas, liquidez, beneficiario por fallecimiento y como nos preocupamos por tu patrimonio, un seguro de desempleo. ¡Gracias!